6 embarcaciones fueron retenidas por la Infantería de Marina cuando pretendían cruzar la frontera el día de las elecciones. También fueron capturadas 6 personas y puestas a disposición de las autoridades competentes. La Infantería de Marina fue la encargada de controlar el río Arauca y la frontera con Venezuela. Para las autoridades es muy complicado tener el control de esta frontera por su extensidad. Sí hemos evidenciado los intentos de paso de varias embarcaciones desde el vecino país de Venezuela en desatención al decreto presidencial de cierre de la frontera. Nosotros desde la hora cero de que empezó este decreto hemos estado 24 horas y permanentemente haciendo los controles. Pero si bien la frontera es bien extensa, estamos trabajando, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Tenemos todos los medios y todo el personal desplegado para poder ejercer el control en la ribera del río Arauca. El comandante de la Infantería de Marina en Arauca, coronel Erick del Río, dijo que durante el proceso electoral se detuvieron varias embarcaciones. Sí, claro, ya hemos detenido varias embarcaciones. El día de hoy casualmente hemos, hasta el momento ya hemos cuatro que hemos ya detenido, retenido y personal también puesto a disposición de Migración Colombia y de la Policía Nacional por estar infringiendo el decreto. El alto oficial aseguró que seis personas fueron retenidas cruzando la frontera ilegalmente. Bueno, al momento, la última parte que tenía esta mañana eran seis personas que entre nacionalidad colombiana y nacional venezolana, lo cual se puso a disposición de la respectiva autoridad competente. En el municipio de Araujita, frontera con Venezuela, las elecciones transcurrieron normalmente. En el resto de la frontera, el parte que recibo de las unidades que se encuentran en Araujita es de normalidad. También se ha presentado algún intento de paso, pero pues hemos estado ahí ejerciendo el control para poder dar cumplimiento a este decreto. También los infantes de la Marina en Araujita lograron rescatar a una mujer que al parecer se encontraba cruzando el río Arauca. Igual no nos desligamos de nuestras funciones. El día de ayer también pudimos rescatar con vida a una persona que estaba siendo arrastrada por la ribera del río Arauca y pues logramos devolverlo a su familia sano y salvo. Solo se retuvieron aproximadamente unas seis embarcaciones que pretendían cruzar la frontera a través del río Arauca.